Advertencia, cualquier material incluido nuestro contenido como imágenes de videos como música tienen derecho a propiedad, por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva, cualquier manera utilizada en la producción de estos videos se utiliza con el fin de edad a conocer acerca de los personales y sus elementos por lo que son propiedad de estas compañías y no tienen ninguna intención comercial, sino teniente detenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archivos Marvel 616 más Star Wars. De AHAB. ¡Ay Dios mío! Archivos Digital Comidioniers de Resenta. La HAB para el canal. Un canal llamado Archivos Marvel 616 más Star Wars. Que te trae el siguiente video. Comencemos. Un canal dedicado a contenido de los cómics de Marvel 6 y sus películas, biografías y curiosidades. Lo presenta Black Hawk, mi persona, el creador de contenido que hace parte de este canal de la familia, el canal de Archivos Digital Comidioniers. Te invita a conocer a continuación mi nuevo contenido. Y recuerda, puedes seguirme en mis redes sociales que encontrarás en la descripción de mis videos. Bienvenidos y únete a esta gran y fabulosa familia. Advertencia. El siguiente video tratará con contenido que tiene spoilers. Vealo bajo su propio riesgo. Si no has visto este producto o sea serio o una película, no vea este video. Si ya lo has visto, bienvenido a ver este contenido. 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quieran que se encuentren. Yo soy Blajot para el canal Archivos Marvel 616 más Star Wars. En esta ocasión nos encontramos precisamente para hacer la reseña del episodio 4. Tremendamente giro de acontecimientos impecable de Caballero Lunar. Bueno, vamos a pasar directamente a las cosas más importantes. Vemos un episodio que te resuelve precisamente lo que quedó en el episodio anterior. Pero no, recordamos todo lo que fue. Y vemos que el personaje, como que el conflicto que maneja se le ha vuelto mucho más complejo. Ahora mismo con el tema de la búsqueda del templo de Amit. Pero al mismo tiempo vamos a ver relaciones que involucran mucho el pasado. O sea, aquí se espera un poquito el pasado a través de las preguntas que va revelándose poco a poco. Especialmente lo que hizo Arthur Hardoff para manipular a su antojo a la colega de Mark. Bueno, a la esposa de Mark. Creo que es evidente que hemos manejado una historia que nos va a llevar a una serie de templos. Y esta serie de templos bien construidos para crear la atmósfera. Sobre todo que es un templo que está relacionado con lo que se puede decir el último avatar que Amit tiene en posición. Sobre todo esa escena en lo que supuestamente es Alejandro Magno. Me gustó esa parte. Y más aún con las personas que están involucrados en el templo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, es el tema de aventuras se ve y sobre todo como diseñan el templo por dentro. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, aquí vemos el tema que encontramos que la bata de Osiris ha sido colocada al octavio de Khonshu en una boda. Que eso fue lo último. Por eso es que no tiene poderes. Luego Laila vemos que han sido atacados. Y me parece que al final esto se desarrolla de una manera bastante increíble. Me llamó la atención que el concepto de laberinto es diferente al tradicional. Aquí en ese laberinto que encuentran en la tumba de lo que es Alejandro. El anterior avatar de Amit. Me parece que tiene una forma muy característica por la forma. Tiene la forma del ojo de Horus. Y eso también es la forma en que te presentan los diferentes sacerdotes que están involucrados. Que aquí son como una especie de momias. Yo decía que si íbamos a ver momias. Y va a ser acá. De una manera un poco... Bueno, no tan original en el sentido como es una momia. Pero presentado como seres que protegen la tumba de un personaje importante. Obviamente, como siempre. Esas escenas son un poquito... Hay veces que son delirantes. Pero a veces se vuelven necesarias. Y sobre todo para resolución de diferentes incógnitas dentro del desarrollo de la aventura. No la trama, sino la aventura. Por ejemplo, el misterio que está detrás del sarcófago. Donde se supone que se está buscando a la diosa Amit. Y bueno, el tema de la muerte. Que acá, como decía el título de mi portada. Obviamente, me gustó el giro tan extraño que se le da. Cuando está Harrow con Spector y con el propio Steven. Al mismo tiempo. Y por eso decía la vida y la muerte es intrigante. ¿No? Doctor Mark o Steven. Y esa es la parte de la escena del hospital. O al menos lo que es un hospital en una especie de dimensión de la mente. Porque eso también se te lo está diciendo. Es como que nos estuvieras diciendo que están jugando con las simulaciones. Hacia la vida de la muerte. Y como que todo nunca fue real, ¿no? Bueno, aquí vemos otra versión de Harrow. Una versión de la mente que me gustó. Y luego deja la pista de una especie de tumba. Que obviamente, entre las que van a encontrarse las diferentes personalidades. Pero hay una que lo dejan abierta. Y eso como que nos da la pista de que no necesariamente en esta serie. O a menos que ese sea el final. De que vamos a ver al final la personalidad del taxista. Que es la otra que creo que sospecho que se está en esa escena. Bueno, me gustó la escena cuando está despertando. Lo que aparentemente cree que está drogado de la justicia en las instituciones mentales. Y eso es llevar a ver muy bacano. Y esta sorpresita que justamente es la diosa hipopótano. Que por cierto es Tareweb. Que se le puede hacer de una manera muy chistosa al final. Yo creo que el personaje es como que va a ser una guía. Para poder salvar al mundo. A pesar de que se supone que este personaje está vinculado a todos los acontecimientos. Que van a empezar a pasar a partir del siguiente episodio. Y se presenta de una manera muy graciosa. O sea, hicieron a esta diosa hipopótamo de Egipto. Muy chistosa. O sea, hola. Con la forma de saludar. Bueno, bueno. Aquí lo de la tumba. Cuando se encuentran en enfrentamiento con los sacerdotes momias. Porque estas son momias. Pero se empiezan como a comer carne. O sea, esta serie ya tiene un elemento de terror. Incluso PG-13. Tirando. Bueno, aunque no tiene sangre. Porque si no sería categoría R. Tiene el peso. Creo que aquí yo creo que esta es la primera serie. Que puedo decir que ya tiene un nivel de las series de Marvel. Cuando estuvieron en la plataforma de Netflix. Pero en un tono obviamente. Hacia lo que es el terror. Distinto a los niveles de seriedad y violencia. Que ya han tratado otras series. Que no se descartan que sigan apareciendo este tipo de series. Sin más, aunque nos dirigimos para la especial de Halloween. Y lo que es la película Blade. Bueno, aquí es la parte de la escena. Donde le van a disparar justamente cuando se enfrenta. Bueno, esto es una parte. No sé exactamente. Pero es una de las escenas donde está frente a frente a Arthur Harrow. Y bueno, yo creo que la siguiente etapa. Yo creo que van a ir. Yo no sé, pero a mí me late que el episodio 5 va a ser una especie de pausa. Al menos la mitad del episodio. Yo espero que no se vayan a alargar mucho. Y nos vaya a pasar exactamente como la crítica que yo le hice al episodio de Star Trek Picard. Que se fueron con un tema de que el personaje muere brevemente. Y están como en el mundo de la mente y como que no avanza. Yo creo que ojalá esta parte la traten en el caso de Moon Knight un poquito más rápido. Pero que de alguna manera, o al menos que sean bien entretenidas. Pero que involucre de alguna manera que dentro de Mark. A pesar de que no pueden buscar los poderes de Khonshu. Con ese poder. Atrás de la mente los lleve a. No sé, a algún tipo de teletransportación que ocasionaba por la propia. Diosa. Que apareció al final del episodio. Y al final logre liderar a Khonshu. Para justamente la batalla final para el episodio 6. Porque yo creo que eso va a ser algo así. A pesar del disgusto que tengan. Digámoslo así y los demás dioses. Yo creo que eso va por ese lado. Y por lo menos que nos deje una impresión. Que satisfazca lo que ya ha venido haciendo. Jugar con el tema de la mente. Las diferentes encarnaciones que tiene el avatar de Caballero Lunar. Y obviamente pues la posibilidad que al final. La escena final de la serie. Nos lleve a conectar de pronto con otras películas o series. Obviamente las nuevas rumoreadas. Que es Blade. Y obviamente Thor. Amor y... ¿Y qué? Y Trueno. Entonces por algunas de las escenas que se han mostrado. Mi valoración obviamente este episodio va a ser significativamente un 9. Un 9 precisamente por todo lo que llevo. Sin embargo no le doy un 10. Porque a veces un poquito se me hizo un poco. Algunos momentos osos del episodio. Sin embargo me gustó porque tiene... Está cargado de dolor para un personaje. Por revelar qué le pasó. Por ejemplo en el caso de lo que le pasó a... Al padre de... De nuestra querida... De la esposa de Mark. O sea de... De Laila ¿no? Entonces yo creo que ese punto va a ser importante. Y bueno. Simplemente los recuerdo. Pueden seguirme en mis 4 canales de YouTube. En Archers de S.U. En este canal donde estamos aquí. Archers de S.U. En el M.S. Star Wars. En mi canal de video blog. Archers de Talcom. En el video blog. Vag the Hulk. Ahí de pronto les aviso que voy a estar preparando un video. Así que estén pendientes en el canal de video blog. Y Memorial de Archers de Star Trek. Recuerden que hace poco publiqué. La última reseña del episodio 6 y 7. De Star Trek. Vayan a verlo. Obviamente lo recomiendo de Archers de S.U. Un video sobre el Capitán Atom. Para que lo vayan y lo vean. Si por cierto. Si quieren una biografía sobre Konshu. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Por favor escríbanme. En los videos o en las redes sociales. Como en Twitter. Como Archers de S.U. By Archers de S.U. Vag the Hulk. En Facebook. Me pueden dejar ese comentario. En Archers más veces 1 o 6. Bueno. Realmente aquí es la página Facebook. Pero igual también nos invito a que me sigan en Archers de S.U. Universe. O By Blahawk Archers de S.U. O Fan of War Archers de S.U. También en TikTok. Archers de S.U. By Blahawk. En Patreon. Archers de S.U. En Instagram. Como Archers Digital Comic Juniors. Y Archers Digital Comic Juniors. Y en el piso número 2. Asimismo también en Twitch como Archers de S.U. Universe. O Archers Digital Comic Juniors. Y en el piso digital. Y en el piso comic. O participando de los grupos. Que hay unos enlaces en la descripción del video. Donde van a encontrar también los enlaces a las diferentes redes sociales. Que he mencionado. Donde hay un grupo. Y el canal de Telegram. Y obviamente el de Discord. Yo soy Blahawk. Y como siempre les digo. Sigan siendo felices. Blahawk les dice. Y nos vemos en otro video. Tradición fuera. Bye. Ay. Se me olvidó de decir. Suscríbanse. Denle like. Y compartan este contenido. Para hacer crecer más el canal. Poder traer más material de consideración para el canal. Y obviamente darle a la campanita para las notificaciones. Si no. Pues entonces suscríbanse a las redes sociales. Para estar pendientes de mis videos. Tradición fuera. Bye. Y bien mis amigos. Simplemente queda decirles. Que ustedes me pueden seguir en las diferentes redes sociales. Como pueden encontrarme cuando estén viendo mi contenido. Por ejemplo. En Facebook. Ustedes me encuentran por ejemplo. Lo que es DC, Marvel. Lo del contenido freaky. Random obviamente. Entonces ustedes me encuentran en cuatro páginas de Facebook. ¿Cuáles son? Archivos Marvel 616 más Star Wars. Archivos DC Universe. By Blahawk Archivos DC Oficial. Y Fandoboard Archivos DCU. Ustedes me pueden encontrar con esos nombres. O simplemente. Ya saben. Que pueden ir a otras de mis redes sociales. Donde también pueden encontrarme. Como Twitter. Que ustedes me encuentran como Archivos DCU. O By Archivos Vblog. Que por cierto. Estas son dos mis cuentas de Twitter. Si no. Pues también me pueden encontrar en Instagram. Como Archivos Digital Comic Universe. O mi segunda cuenta. Como Archivos Digital Comic Universe. Y en el piso número 2. De pronto. Si me ven. De pronto. Haciendo stream. Yo tengo opcional dos cuentas. ¿No? Una es por emergencia. Entonces. Ustedes me encuentran en Archivos DC Universe. Que es la principal. O Archivos Digital. Digital. Vion al piso cómic. Que por cierto. Son las cuentas que yo tengo en Twitch. En YouTube. Bueno. Ustedes ya saben. Yo les abro la invitación. Me pueden seguir. En mi canal principal. Archivos DC Juniors. Para todo el contenido. DDC. Serias. Películas. Curiosidades. Y biografías. Archivos Marvel 616. Más Star Wars. Que sobre el contenido. Biografía. Curiosidades. Sobre el UCM. Marvel. Y los cómics. Y también así mismo. De Star Wars. En Archivos Digital Comic Universe. Video Blog. By Graal. Como su nombre lo indica. Es un video blog. De la cultura pop. De la cultura freak. Otaku. Etcétera. Y otros temas en general. Como para conversar. De alguna manera. Random. También me pueden seguir. En Memorial Alpha. Archivos Star Trek. Que por cierto. Es el contenido. Que está relacionado. Con el universo. De viaja a las estrellas. También me pueden encontrar. En TikTok. Archivos DC Juniors. Valblahawk. Donde yo hago los resumidos. De los shorts. De los diferentes canales. Está abierta la invitación. El canal. Y el grupo de Telegram. Que obviamente. Junto a las diferentes redes sociales. Están en la descripción. Del video. O del canal. Ustedes simplemente. Cliquean. Y encontrarán los links. Cordialmente invitados. Asimismo. Hay otro link. Para el grupo de Discord. Obviamente. Me pueden seguir. En Patreon. Com. Barra. Diagonal. Archivos DCU. Y simplemente. Para aquellos. Que están en los directos. Siempre coloco. Ocasionalmente. Una pestañita. Fija. Donde aparecerá. Obviamente. La. El. El link. Que se llama. Linker. Punto. Doble. Barra. By. Black Hawk. Donde. Ustedes. Cliquean. Ese enlace. Y ahí van a encontrar. Resumida. Todas las redes sociales. Y bueno. Gente. Como siempre. Les digo. Sigan siendo felices. Black Hawk. Le dice. Y. Continuemos. Como siempre. Viendo nuestro contenido. Denle a la campanita. Recuerden. Obviamente. Para que. Reciban las notificaciones. Suscribirse. Y una ayudita. Con un like. Será beneficioso. Transmisión. Fuera. Bye. Oye. Estoy confundido. Es un final triste. O un final feliz. Es un final y basta. Oye amigo. Muchas gracias. Por ver este video. Ahora te hago esta invitación. Puedes seguirme. En las siguientes redes sociales. Que aparecen en la pantalla. Los links. Los encontrarás. En la descripción de este video. Y recuerda. Dejame un like. Dale suscríbete. A cada uno de los cuatro canales. De la familia de Archivos Digital Comet Juniors. Comparte nuestro contenido. Que será de gran ayuda. Y dale a la campanita. Para que reciban las notificaciones. De las publicaciones. De nuestros videos. Y recuerda. Yo soy la Hawk. Y como siempre les digo. Sigan siendo felices. Y disfruten de nuestro contenido. Y disfruten de nuestro contenido. Y disfruten de nuestro contenido. Gracias.